¡Viva la alegría, alegría mi corazón! ¡Los únicos que te pido ganemos todos! ¡La copa libertad hoy es tu procesión! ¡Tené que dejar el alma del corazón! ¡Tampa del gol! ¡Boca elimina el River! ¡Final, señores, para el River! ¡Sánchez! Una multitud de River, una multitud de Boca, bajo el cielo de Madrid. ¡Viva el tercero, igual el tercero, igual el tercero! El River-Boca de esta noche en opinión de los sanrafalinos. Vamos a ver qué dicen. Hoy, martes, primero de octubre, 21 a 30 horas, la primera semifinal de la Copa Libertadores. ¿Algún resultado? Hinchada de River. Red a cero. Red a cero gana River. Y si el hincha de River queda fuera de la Libertadores, ¿le importa después de haber ganado la final? Y sí, importa, pero bueno, no se puede dar el resultado. Lo que pasa es que estamos más relajados en un centro. Está bien, gracias. ¿Hinchada de qué equipo? Boca. ¿Cómo sale hoy el partido? Hoy se juega la semifinal, ¿partido o ida? La semifinal, sí, sí, sí. Arriesgate, ¿un resultado? Uno a cero, recién. ¿Y el hincha de Boca? ¿Peleado? ¿Y qué hace el hincha de Boca si queda fuera? ¿Y qué hace el final? El fútbol siempre para el ancho. Está bien, perfecto. ¿Cuánto sale el partido hoy? Uno a cero. ¿Uno a cero Boca? Gracias. ¿Hincha de qué club? De Boca. Hoy se juega la primera semifinal, ¿algún resultado? Dos a cero. ¿Con goles de? Sí, bueno. ¿Hincha de algún equipo? De River. Hoy se juega la primera semifinal, ¿algún resultado? Dos a cero, River. Gracias. De nada. ¿Hincha de qué equipo? De Boca. Hoy, primera semifinal, ¿algún resultado? Dos a cero, ganado. ¿Con goles de? Guanchope y Macayo. Gracias. Y hincha de River, papá. Hoy se juega la primera semifinal, ¿qué resultado esperás? Y para mí ganamos un dos a cero. Dos a cero, sí. ¿Goles de quién? Y Nacho Fernández y Borrell. Hoy es la primera semifinal, de Copa Libertadores. ¿Un resultado? Gana a Boca, tres a cero. De Boca. ¿Algún resultado que tenga en mente? Ganamos nosotros un dos a cero. ¿Clasificamos? ¿Clasifica a Boca? Clasificamos. ¿Hincha de algún equipo? De Boca. Hoy se juega la primera semifinal, ¿algún resultado? Sí, tres a cero, ganado. ¿Hincha de algún equipo? De River. Hoy se juega la primera semifinal. Sí. ¿Clasifica a River? Sí. ¿Y si Boca lo deja fuera a River, ¿le pasa algo después de haber ganado la final al hincha de River? No, al contrario, le hace dar más fuerza a River. ¿Algún resultado para esta noche? Gracias. Gracias. ¿Hincha de algún equipo que viste? Más vale. ¿Hincha de qué club? ¿Cuál es el mejor? Por mí y Boca. Entonces ahí estamos. ¿Resultado para esta noche? Mira, alguno de los dos va a ganar. O uno a cero Boca o uno a cero River. Pero uno a cero el resultado, para cualquiera de los dos. Para mí sí. Más vale no van a ver porque es un partido que va a estar muy presionado. Bueno, gracias, ¿eh? River, ¿algún resultado para esta noche? Arríguese. 5-2. 5-2. Perfecto. Gracias.